A de Briges de Oaxaca sumó su segunda victoria consecutiva en la Liga de Ascenso MX, pues el sábado dio un golpe de autoridad a Correcaminos de Tamaulipas. El partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga de Ascenso MX se realizó en el Estadio Benito Juárez, con marcador favorable de 2-1 del equipo local. El partido se mostraba peleado y ríspido en el medio campo, y cuando menos esperaba Diego Martínez, realizó un desborde para después de un rebote meterle al arco rival. Pasaron los minutos y Correcaminos no se encontraba en el terreno de juego. Jesús Churpias Moreno abrió por la banda para que Fernando Madrigal me tira al centro y nuevamente el Churpias empujara al fondo de la meta. El primer tiempo transcurrió y para el segundo los de Tamaulipas descontarían por conducto de un cabezazo de Javier Ledesma. El resto del partido fue con llegadas en ambos costados, pero sin poder concretarlas, pues atajadas en ambas metas, evitaron las anotaciones. El miércoles, Alebrije se enfrentará a un partido crucial en la Copa MX, cuando reciba al Zacatepec en el Coloso Disco Hotel. Para MBM Deportes, Jair Toledo.